Manos arriba de Nathan Andrés que ya va jugando la pelota en dirección del Canario, Álvarez Martínez destacaba bien la trayectoria del balón ahora, Roberto Hernández igual en la mitad de la cancha le va quedando el balón a George Andarrascaeta, va peleando, trancando fuerte ahora Martea Vecino se deja de un golpe, el Canario la recibe y juega ola larga, viene para Brian Rodríguez, se mete en el ante el 16 ahí va Brian, para un lado, para otro gancho, para la suda, a punto, viene el medio ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Otra vez el 10! ¡Otra vez George Andarrascaeta! ¡Buena jugada! ¡Una larga del Canario Álvarez Martínez para Brian Rodríguez! ¡Para un lado, para el otro! ¡Se metió en el área! ¡Tocó en medio! ¡Y por allí llega el 10! ¡George Andarrascaeta! ¡Puja la pelota, la manda, la peorna! ¡Grítelo! ¡Bestéjelo! ¡Está ganando Uruguay 1 a 0! Y era lo que precisaba Uruguay, empezar el partido rápidamente ganando Y lo consigue con el de George Andarrascaeta nuevamente Un buen pase cruzado que Brian Rodríguez desborda Tira el pase al medio y aparece George Orsan Para definir y poner el primero para Uruguay Que a los 15 minutos ya está ganando 1 a 0 Gran jugada de Uruguay Un gran pase de Álvarez Martínez para Brian Rodríguez Que en el mano a mano desequilibra, siempre gana Y aparece quien? George Andarrascaeta Que está en un gran momento futbolístico Y lo está demostrando, lo está demostrando la selección Con el 1 a 1 del otro día Ahora Bucke va a mojar Y gana la selección 1 a 0 Tiro libre finalmente para Uruguay Lo bajaron a primera Finalmente al futbolista Brian Le pegó Tiro libre El pajarito ¡Gol! 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 Uruguay Aparece el pajarito Valverde Una ejecución notable de tiro libre La pelota se le mete pegado El vertical izquierdo Defendido por Carlos Lampe Grítelo ¡Métiquelo! Ahora Uruguay le gana a Bolivia 2 a 0 Terrible golazo Pero terrible golazo de pajarito Valverde Un tiro libre exquisito Le pidió por bajo Se le mete el segundo palo a Lampe Que no puede pasar absolutamente nada Uruguay con una ventaja justa de 2 a 0 Es más que Bolivia Es mucho más que Bolivia Y Uruguay gana con autoridad En el campeón de siglo Uruguay llega el segundo tanto del partido Poniendo una ventaja Que ya es más que merecida Federico Valverde Al que todos conocemos El pajarito El que llegó al Real Madrid Para dar la nota Para ser protagonista Y ahora con su pegada pone El 2 a 0 en Uruguay Ante una Bolivia Que no crea problemas No llega al arco de Fernando Muslera Y Uruguay no pasa problema ninguno En la saga Y gana 2 a 0 Uruguay Ahí viene la bola al fondo Pero pique en este El centro ¡El canario! ¡El canario! ¡El canario! ¡Bol! ¡Bol Uruguayo! ¡Bol Uruguayo! Aparece el canario Álvarez Martínez En su debut total Con la camiseta celeste Con la selección de su país La manda a guardar Grandes bordes de Joaquín Piquérez Recordando algún tiempo glorioso Hace un par de veces La bola al medio Y aparece el canario El goleador de Peñarol Hoy goleador de la selección El canario Álvarez Martínez Se tira la ventaja ¡Grítelo! ¡Petéjelo! ¡Está ganando Uruguay 3 a 0! Sí, decíamos que Uruguay Iba a salir con la misma intensidad Tratar de liquidar el partido Y así lo hizo Es la primera que tuvo El centro Al medio que entra solo Álvarez Martínez Y convierte su primer gol Con la camiseta De la selección uruguaya Lo había buscado Durante todo el primer tiempo Arranca el segundo Y se le dio Merecido tanto Para el jugador carbonero Uruguay Se pone 3 a 0 en el partido Y lo liquida Una gran jugada Un gran paso Filtrado que Piquerés llega Ganando nuevamente La espalda Y el canario El canario Como los grandes goleadores En el área chica Definiendo Con el muslo Ni siquiera le pegó Con el pie Ni con la cabeza Con el muslo La termina metiendo Y se abre una nueva historia Para el canario Para el canario Con la selección Primer gol Con la absoluta Y vamos Uruguay 3 a 0 Aguantame Nico Se viene Marcelo Martí Remató Gol de Bolivia Gol de Bolivia Gol de Bolivia Error en la salida De Uruguay Le quedó la pelota Marcelo Moreno Martínez En el borde del área Remató Mordido Y él escapa la pelota Fernando Molera Una vez más Y hay gol de Bolivia Si, un error claro Claro De vecino Que mira la pelota Hacia atrás Se la deja mano a mano A Moreno Martí Contra el golero Que define Y bueno Terminan el descuento De Bolivia Una lástima Porque Uruguay dominaba No se veía llegar La posibilidad Del gol de Bolivia Y sin embargo Le hacemos un regalito Este A los 60 minutos De segundo tiempo Colabora con el hogar Penal, 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 penal Lo bajaron En el área Brian Rodríguez Cuando se metía En el área Le pegaron Un codazo Bárbaro En un balo Bajó Penal Dice Aquino Para Uruguay Bueno Creo que Brian Hay que ver Hay que ver la repetición Lo van a mirar 40 veces Pero bueno Uruguay Creo que está Entró Después del pase Del mal pase Y el gol Del boliviano Uruguay Entró Un saco De nervios Se puso Muy nervioso Empezó a perder Muchas pelotas Faltas Impreciso Y ahora llega Una linda jugada Entre Brian Y Rascadeta Que se lleva Un malotazo A mi parecer Se lleva un malotazo En la cara Y Cobran penal Pero hay que ver Que decide Vamos a ver Que criterio Utiliza Esta vez El bar Para ver Para ver Si cobra O no Cobra Penal Hay que ver Que criterio Utiliza El bar No nos olvidemos De eso Hay una falta De criterio Enorme Con el tema Del bar Y vamos a ver Que se resuelve Le pregunto A Nicolás Vidal Ahí Si vio Alguna amarilla No logré detectar Si hubo Alguna Sanción Disciplinaria Para el lateral Derecho de Bolivia No hubo nada Por ahora Bien Gracias Nico Penal Para Uruguay Lo va a hacer Efectivo George Anderrascaeta Que ya agarró La pelota Cuando la gente Empezó a gritar En un momento Canario Canario La pelota Finalmente le queda A George Anderrascaeta Para impulsar el penal Todavía la están Revisando Puede Para mi Por la imagen Televisiva Que nos arroja La televisión La televisación Me parece que puede haber Algún tipo de sanciones Y me parece que fue un codazo Un tanto demasiado Agresivo Sobre Brian Rodríguez Finalmente habrá penal Para Uruguay Tras lo que Desprezo a Blanes Mudanza Servicios de embalaje Y guardamuebles Sistema Mudaz Llamar 24 19 06 096 099 685 844 Vamos al interior Atención personalizada Bueno Increíble Lo que acaba de pasar Se va De la cancha El futbolista Que acaba de hacer En el penal Y podía Quizás recibir Una tarjeta roja El árbitro El entrenador César Farías Se aviva rápidamente Y lo saca Ya tenés el cambio Nico No va Y entra Sagredo Jesús Gracias Nico Le va a pegar Giorgian de Rascaeta Le va a pegar El 10 Busca tirar la ventaja La selección uruguaya Va en busca Del cuarto Giorgian En busca De su segundo En la cosecha personal La orden de Aquino Toma carrera El número 10 Ahí va de Rascaeta ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Después de algunos minutos De imprecisiones Y de malos momentos Sobre todo a nivel defensivo Creo que este cuarto gol Le da el aire que necesita Para terminar tranquilo el partido Uruguay que llega Al cuarto gol De Giorgian de Rascaeta Marca Anota su segundo Gol en el encuentro Y la verdad Que era merecido Para Giorgian Viene siendo De los mejores jugadores De la celeste Y la verdad Uruguay le está pasando Por arriba a Bolivia Tuvimos una imprecisión Que no costó un gol Pero Uruguay Está ganando 4 a 1 A Bolivia Y se pone de cara En las eliminatorias Se vienen nuevas variantes Nuevas caras En la selección uruguaya La pelota manejada En la mitad de la cancha Ahora Por el futbolista justiniano Ahí la tiene el número 6 Ahora es el sector izquierdo Ahora para Roberto Fernández En zona ofensiva La tiene Bolivia Juega la pelota Ahora para Vaca La va teniendo Hernán Vaca Buena marca Ahora Del futbolista Naitán Nández Juega para la rascaeta Ahora Terán Viene para Naitán Recibe Naitán Cae en la mitad De la cancha Naitán Un poco extenuado El exjugador de Peñadol La pelota viene impusada Al sector derecho Ahora para Saavedra Jugando un poquito más atrás Ahora Donde la va teniendo Por allí El futbolista Jaquino El cambio de frente Duerme en el pecho Ahora de Roberto Fernández La tiene el número 17 Juega hacia adelante Ahora para Vaca El que la va teniendo Finalmente Sagredo Justiniano Ahora sí viene para Vaca La va jugando Hacia el sector derecho Para Sagredo Viene otra vez para Vaca Ahí viene el número 10 Picante el zurdo Sigue Que sabe el futbolista Vaca Viene el centro pasado Que es el penal Mirá vos Penal cobró Aquino Mirá vos Penal de Naitán Nández Cobra Aquino Penal para Bolivia El viejo De darle la posibilidad De descontar Uruguay El gran problema Que tiene Es en la defensa Confiarse demasiado En que vamos 4-1 Se confía Deja jugar Y comete errores Comete errores Como en el primer gol Como ahora Que me parece Que es una carga Inícita De Nández Sobre la espalda Del delantero Me parece que Si sanciona el penal Estaría bien Pero la verdad Uruguay Juega bien Se para bien Maneja la pelota Pero comete errores Errores Que son de Un cuadro amateur A veces Son errores Muy poco comunes En el punto profesional Espero que no Espero que no Pero esta jugada Tiene olor a que Van a atarse 5 o 6 minutos Para revisarla No hay una cámara Que Deje bien en claro Lo que acaba de pasar Si usted sigue El fútbol internacional Y hace poco Vio lo que pasó Entre Boca Y Atlético Mineiro Una falta en ataque Que le cobran a Boca Es muy parecida Es muy parecida Para que usted tenga Una idea De lo que acaba De pasar en el área Un leve toque Sobre el futbolista De Bolivia Que se desparramó Como si le hubiesen Pegado un empujón Bárbaro Finalmente El árbitro Aquino Paraguayo Compra Y cobra penal Para Bolivia GP Salud Corporal Masaje de contracturante Masaje para buxismo Y mucho más Guillermo Peña Terapeuta 092-232-232 Instagram Arroba GP Punto Salud Corporal Como bien vos decís Digo Acá yo hace tiempo Vengo diciendo El tema del criterio Del bar Que criterio utiliza El bar Para cobrar Una u otra falta Bueno Parece que No hay nada definido Si cobra penal Y en la otra no Vamos a ver Que pasa Ahora Hay una gran silbatina Se sigue esperando Por el bar Otra de las cosas Que no puede seguir pasando Demorar tanto tiempo Para ver Si se cobra No se cobra Si es o no es Debería ser Automático A ver Lo revisamos Una Dos Tres Cuatro Seguimos hablando Y esto No se resuelve Hay que ver A ver Que pasa Ahora la va a mirar Esto es un A ver No se entiende El criterio Del bar Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro A los 77 y medio Cayó el futbolista De Bolivia Van 79 y medio Dos minutos Mirándolo a los muchachos En el bar Ahora se decide A ir el paraguayo Aquino A ver la jugada Contador ¿Qué viste? Pero es increíble Me parece que O sea Desde el primer segundo Me parece que el bar Lo tendría que haber llamado Porque se ve claramente Que es dudoso Desde el minuto uno Que se ve que es dudoso Llamar el juez Para que lo vaya a ver Porque ahora está 3, 4, 5 minutos Para avisarle Que lo vaya a ver Lo va a ver Está 5 minutos más Dando a ver Si es penal o no es penal Y así se van 10 minutos En una jugada Lo que claramente Se puede definir Con multiplicidad Instituto Icarus Le brinda A los estudiantes Ciencias Económicas La posibilidad De preparar sus exámenes Con un grupo De profesionales A su disposición Sin moverte De tu casa Ahora incorporamos También cursos De Excel avanzado Whatsapp 092-9-6-4-6-6-3 Te preocupa tu salud Bucal No lo pienses más Dental Malvin Tenemos todas las soluciones De los más chicos A los más grandes Ortodoncia Prótesis Implantes Orinoco 51-27 Celular 092-228-9-4-4 También por Whatsapp En Instagram Arroba Dental Malvin Vamos a contarle A la gente Lo que está pasando En este momento El árbitro El paraguayo Quino Está viendo La jugada Van 80 y medio Hace 3 minutos Cayó el hombre Boliviano En el área de Uruguay Donde el paraguayo Cobró el penal Demoró 2 minutos Sin que lo llamaran Ahora hace un minuto Que estaban sacando Los jugadores bolivianos Que se acercaban Para ver la jugada En el bar Querían corroborar Que había sido penal Para mí Es mancha Y de estos penales Hay 950 por partido En cada tiro de esquina Si va a cobrar este penal Van a haber 230 penales por partido Creo que la verdad Esta cosa No puede seguir pasando Por el bien del fútbol A nivel mundial No puede seguir pasando Que estemos esperando 5 minutos Para ver si tenemos Un penal a favor En contra Una falta No falta Roja No puede ser Que estemos esperando 5 minutos Para ver Que es lo que pasa En el fútbol Han desvirtuado el fútbol La verdad que se ha desvirtuado Todo con esto Del bar Me encanta Que quieran ser Lo más justo posible Pero esto es un desastre Así armado Es un desastre 81 y medio Y adivinen Que está pasando Aquí nos sigue viendo La jugada Todavía no ve Un penal Que para él Fue clarísimo Porque en primera instancia Lo cobró Claramente Tan claro no fue La verdad que no Se ve Que es muy dudoso No se ve la carga Este En la espalda De jugar boliviano Es una jugada Muy fina Muy fina Y el El fútbol sigue Mirando para tomar Una decisión Que incluso Se tomó el tiempo Para ir a discutir Con el banco boliviano Se ve que le sobra El tiempo Al juez del partido Que pudiera pelear También Y a sancionar Al banco De su gente Boliviano En pedir a ver La jugada Rápidamente Yo no entiendo Que hay Vergonzoso Que no exista Un criterio Lo claro De qué cobrar El 5-6 minutos El primero El primero Un pase atrás Equivocado Y ahora Un penal Que a mí me deja duda Realmente que haya sido El juez Lo fue ver al bar Lo cobró Pero a mí me da la sensación De que a Uruguay No le pueden pasar Estas cosas De poner al rival En partido Cuando lo estaba Dominando de esta manera Sí, tal cual Tal cual decís vos Esto Uruguay se complica solo Se está complicando solo El partido Digo No creo que En 10 minutos Bolivia le pueda dar vuelta Pero sinceramente Uruguay se complicó Le regaló Dos goles a Bolivia A ver Yo lo dije Desde un principio Para mí era Falta de Hernández Que lo carga Desde atrás Hay que ver El criterio Yo siempre pido Un mismo criterio Unifiquemos No digamos Esta sí Esta no A conveniencia De La verdad Lo del bar Es un desastre Desde que se formó Desde que se creó El tema del bar Es un desastre Y Uruguay Ayuda a que el partido Este 4 a 2 Esperemos no sea Para más Y que termine así O con una ventaja superior Manos al cielo De árbitro paraguayo Aquino Es el final Del partido Ha sido victoria Celeste En su estreno En el campeón del siglo Junto a su gente Después de tanto tiempo Ha sido victoria De la selección Con dos goles De Giorgia De la caeta Uno de Pajarito Valverde Y otro gole De Canario Álvarez Martínez En su estreno Con la camiseta Número 9 De la selección uruguaya Fue victoria De Uruguay En el campeón del siglo 4 a 2 Ante Bolivia Sí Una buena victoria De Uruguay En líneas generales Creo que Mantuvo la intensidad En casi todo el partido Creo que el factor negativo Es claramente Los goles de Bolivia Que llegan por errores Del conjunto uruguayo Podría haber sido Más agotada La diferencia Pero de todas maneras Creo que hoy La selección necesitaba Volver a la victoria Hoy se volvía a encontrar Con su gente Y lo logró Lo logró de buena manera Uruguay ganó 4 a 2 Suba 3 puntos más Para las posiciones Que son importantes Y está en la pelea De la complicación A lo que es El mundial de Qatar 20 a 21 Sí Como bien decís Uruguay gana Y se lleva los 3 puntos Es importantísimo De carrera Lo que es a Qatar Pero El tema Está en que Uruguay Los últimos 25 minutos Fue totalmente distinto A lo que fue En el primer tiempo Uruguay En el primer tiempo Fue intenso Jugó Por ambas bandas Y en el segundo tiempo Arrancó notable Los primeros 10 15 minutos Impecable Y los últimos 25 minutos Uruguay Dejó mucho que desear Jugó Con muchos errores Muchas imprecisiones Un Bolivia Que si bien Fue a buscar No debería haber complicado Tanto a la Celeste Como lo hizo